Para empezar el día, los mochis. Prestadores de servicios turísticos de Topolobampo piden se concluya obra en el Muelle del Malecón. Club de Leones anuncia jornada de aparatos auditivos. Lluvias incrementan gasto operativo en productores agrícolas. Por precaución, la CEPIC suspende clases en las escuelas de Aome. Para empezar el día, los mochis.